Hola, ¿qué tal amigos? Soy su servidora Linda Ortega y el día de hoy me encuentro en ExpoTatú 2017 y estamos con los chicos de Tarmex. Joel, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bien, aquí andamos y un gusto estar siempre en este, cada año en esta expo de Guadalajara. Y por este lado tenemos... Julio Hu soy yo. Quería que él lo dijera. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a comentar que todos conocemos la industria de los tatuajes. Tenemos más o menos una idea de lo que se trata, pero estos chicos tienen ahora sí que la tarea de tener todo el material con lo que trabajan los tatuadores. Platíquenos un poquito de su empresa. Esta es una empresa que se dedica a la importación. Nosotros traemos material de Estados Unidos, de China. Nosotros apoyamos a los tatuadores en la forma de economía porque traemos buena calidad y un buen precio. Y los tatuadores se sienten a gusto con lo que manejamos. Y en cuestión de actualizaciones, ¿qué es lo nuevo que traen a Expo Tatu 2017? Lo nuevo. ¿Los nuevos cosas? Y hoy les comentamos que es una noticia también para que anunciamos que tenemos... Ya hacemos una inversión en China para una fábrica de agujas. Es que en México somos como primeros y únicos que tenemos fábricas allá. Y también tenemos que, pues, la mayoría de cosas tenemos en fábricas y tenemos las garantizadas para la calidad. Entonces, somos de, pues sí, tenemos mucha ventaja en unas cosas de insumos. Y de agujas también hacemos, como se llama, la calidad, manejamos la primera calidad y tenemos, como se llama, podemos controlar la calidad de agujas. Es la ventaja de nosotros. Y cuéntenos, chicos, ¿qué es lo nuevo que traen ahorita en cuestión de máquinas, agujas, productos? Cuéntenos un poquito. Anteriormente, cuando empezó este mundo del tatuaje, se trabajaban con máquinas de hechizas. Después empezaron a sacar las máquinas de bobinas y rotativas. Hasta ahorita, hasta la fecha, lo más nuevo que nosotros estamos manejando son unas máquinas digitales que se manejan más fácil. Con las agujas solo se maneja con un tipo cartucho que se le adapta a la máquina y ya es más fácil para tatuar. Ya no se ocupa de estar, de poner, este, aguja, de estar, este, poniendo, este, los tubos. Hay personas que utilizan tubos de acero y los, este, ¿cómo se llaman? Tubos de acero. Entonces, nosotros estamos manejando lo desechable para los, para los clientes que se tatúan. Ajá, para los clientes que se tatúan, este, se les hace más fácil y higiene, ¿no? Confianza para hacerse un tatuaje. Y cuéntanos, sobre el precio de estos, ¿qué tiene diferente de los otros? ¿Son más caros por ser más nuevos? Este, depende de la calidad. En todo este tipo se maneja tipos de calidad y de precios. Este, una caja de agujas normal te vale 170. Una caja de tubos igual 170 da una diferencia de 340 pesos. Pero, aparte de eso, ocupas, este, ¿cómo se llama? Ligas, niples. Los tatuadores saben qué más ocupan. Aquí, lo, lo que nosotros estamos haciendo y la facilidad es de, que ellos tengan un buen trabajo y sea un poco más fácil para ellos. Este, entonces, en el tipo de las máquinas que estamos manejando, los cartuchos, este, es fácil de quitar y poner otro, otro tipo de agujo, de cartucho con otro tipo de medida. Se les hace más práctico a los tatuadores, más fácil. Sí, porque, de hecho, cuando una persona va a hacerse un tatuaje, lo que quiere es saber qué tan seguro es de que, o sea, la limpieza que tienen, o sea, todo, todo eso. Tú, tú puedes, este, decir que es más práctico con esto porque es más fácil quitar la aguja, poner otra, ¿es más rápido? Sí, aparte de que es más rápido, pues, es, este, son productos desechables, que los cartuchos ya no se pueden utilizar, este, otra vez con otro cliente. O sea, los cartuchos, la facilidad es que, como tú dices, se instalan a la máquina rápidamente y puedes utilizar en una sola máquina, claro, quitando los cartuchos, otro tipo de agujas, que es más fácil. O sea, todos los cartuchos son desechables, al cliente siempre cuando se va a tatuar le tienen que enseñar una, los cartuchos que estén sellados, la fecha de caducidad y que estén estériles, lo más importante. Y también el higiene del tatuador con quien se lo va a tatuar. Más que nada, este, yo recomiendo que busquen bien a sus tatuadores, que un tatuaje no es de que es fácil de quitárselo, sino un tatuaje es lo que los acompaña para toda su vida y es una gran experiencia. O sea, en el mundo del tatuaje no es lo, muchas personas como nos discriminan por los tatuajes, pero no, más que nada, tener una persona, un tatuaje en la piel es arte. Eso se llama arte en la piel y la verdad los tatuadores son unas personas que hacen unos bellísimos trabajos en la piel y más, es arte. Bueno amigos, pues ya lo saben, si quieren encontrar productos de calidad, lo más nuevo e innovación, vénganse con sus amigos de Tarmex porque aquí lo van a encontrar.